Queridos amigos, familia, ¿cómo estáis? Hoy, tal y como prometí, os voy a revelar cuál es el micrófono que nos han traído los Reyes Magos y para eso tenemos aquí a un compañero gran amigo que es Alex Carretero. Gracias, Alex, por venir. Gracias, Tony, por invitarme. Un placer. Alex, para quien no lo conozcáis, es ingeniero de sonido, para mí de los mejores que hay actualmente en el territorio nacional, incluso mundial, te diría. Podéis ver su página web, alexcarretero.com. Eso es. Yo el día que conocí a Alex, dije, quiero que este tipo esté cerca de mí, aunque sea yo llevándole el botijo, el agua, da igual. Yo quiero estar cerca de este tío porque es un pozo de sabiduría. Por eso le hemos invitado hoy para que nos hable de esta maravilla de micro que os recuerdo que habíamos pedido tres micros a los Reyes Magos y nos ha traído uno. Habíamos pedido o un Telefunken C12 o un AEA 440 de cinta o un Neumann U67. Y vamos a ver de qué micro se trata. Alex ya está viendo ahí la silueta. Le gustan mucho las transparencias a él y ya está viendo cómo transparenta la bolsita. ¿Lo descubrimos? Lo descubrimos. Vamos allá, va. ¡Tachán, tachán, tachán! Cuidado, que viene, que viene, que viene. ¡Epa! Un Telefunken C12. Alex, ¿qué nos puedes decir de este micro? Así a grandes trazos. Luego entramos en detalles. El micro, en mayúsculas. ¿Sí? ¿Te lo parece? Es el micrófono. El micrófono más famoso o uno de los más famosos de todos los tiempos. ¿Sí? O sea... ¡Qué bien! Gran regalo de los Reyes Magos. ¡Oh, gracias! Me porté bien. Sí, es un micrófono extraordinario. He trabajado con él en varias ocasiones y también con sus compañeros. Digo sus compañeros porque lleva una cápsula CK12 que muchos micrófonos montan este tipo de cápsulas como, por ejemplo, podría ser una KG 414 BULS como podría ser un Telefunken Elam 251. Es una cápsula increíble, pero es una cápsula que dice la verdad. ¿Dice la verdad? Es una cápsula que dice la verdad. Si hay una pequeña astillita, esa astillita se va a notar mucho. Pero si hay una cosa muy bien hecha, lo va a reproducir de una forma increíble. Es un micrófono transparente, muy natural, tiene unos agudos súper cristalinos, pero claro, a la vez, no engaña. No engaña, no engaña. O sea, ¿crees que es buena idea utilizarlo que es para lo que lo queremos nosotros como Room Mono en la grabación de baterías? Fantásticamente. Tony, yo siempre digo que eres un batería que tocas mezclado. Cuando recibo tus pistas siempre para mezclar es un privilegio. Al final todo está balanceado. Es simplemente cuestión de gusto, cuestión de aprovechar todo lo que tú nos entregas para poder hacer una buena mezcla. Y la verdad es que, claro, un micrófono como este, para alguien que toca balanceado como tú, es ideal. Alguien que no toca balanceado, no, no se me ocurriría nunca ponerle un micrófono de 12. Claro, claro. Pero alguien que toca balanceado, con pegada, contundencia, que controla muy bien las dinámicas, ese micrófono va a recoger eso de la mejor manera posible. Uno de los mejores micrófonos que puedes tener en el estudio. Para quien no lo conozca, este micrófono, ¿de qué estamos hablando? ¿Un micrófono de condensador dinámico de cinta? ¿Esto qué es exactamente? Esto es un micrófono de condensador valvular. Es decir, lleva válvulas el micrófono dentro, lleva una válvula. ¡Ostras! ¿Dónde la lleva? ¿Por ahí escondida? Por ahí escondida. Si quieres, un día lo desmontamos. No, no me atrevo. ¿Y esa válvula se puede romper? ¿Es muy frágil? Esa válvula se puede romper. Sí. Esa válvula se calienta. Sí. Por eso, muchas veces estos micrófonos se cuelgan invertidos para que el calor de la válvula no vaya directamente hacia la cápsula y no altere el funcionamiento de la misma. Es muy buena idea colgarlo invertido. Ponerlo boca abajo. Y esta es la explicación a por qué muchísimos micrófonos se colgaban de forma invertida. Como sabemos, el calor va hacia arriba. Va hacia arriba. Entonces, es una buena manera de preservar el funcionamiento óptimo de la cápsula siempre. Oye, ¿y esa válvula que se calienta tarda unos minutillos en coger su estado óptimo? O sea, cuando yo lo conecte ¿me tengo que esperar un ratito? Sí, siempre es recomendable que todos los equipos valvulares estén un tiempo de calentamiento antes de hacerlos funcionar. A los 15 minutos, a los 10 minutos. Al final, debe ser lo primero que enciendas cuando llegues al estudio. Enfender todo lo valvular y acabar de prepararte la sesión y bueno, estés ya para tocar. Ya tendrás el micrófono funcionando a su temperatura óptima. Muy bien. Oye, nos hablabas de la cápsula que lleva este micro, que es la CK-12. Yo tengo dos micrófonos, dos 414, efectivamente, los Limited Edition, que también llevan esa cápsula, que creo que es de nylon, una cápsula muy conocida o que se usó en diferentes micrófonos. Entonces, ¿qué diferencias hay entre un 414 y un telepunk en C12? Si llevan la misma cápsula. Básicamente, la electrónica. La electrónica. Por ejemplo, el 414 no es valvular y el C12 sí lo es. Entonces, con la misma cápsula, con diferentes electrónicas, puedes conseguir resultados muy distintos. Gracias, Alex. Entonces, ¿este micro, qué patrón polar tiene? Pues, tiene 5. Ah. Y sus intermedios. Ah, 10. Entonces, toma ya. Tiene muchos. Entonces, tenemos la figura omnidireccional, tenemos la figura cardioide, tenemos la figura cardioide más ancha, digamos, tenemos la figura hipercardioide y tenemos la figura bidireccional. Y entre medio de todos estos patrones tenemos un paso intermedio para hacer un entremedio de un patrón y otro. Fantástico. Y además, se conmuta por aquí, por la fuente de alimentación y no por el micro propiamente. Exactamente. Oye, para el uso que yo le quiero dar, que es de room mono grabando baterías, ¿en qué patrón polar lo pondrías? Pues, yo te recomendaría, Tony, que lo trabajaras o en cardioide o en omnidireccional. Ajá. Puesto que tienes una sala que suena muy bien, el patrón omnidireccional puede ser muy beneficioso porque puedes tener sonido directo de la batería y también sonido de room de una manera muy natural para aquellos tipos de producción que este tipo de sonido le vaya bien, que necesiten room, que quieran una sala llena y con parte de sonido directo. Pero, si quieren alguna cosa más seca con más impacto, tal vez más rockera, puedas utilizar el patrón cardioide. Car cardioide. Y además, tienes la opción de trabajar en bidireccional para hacer combinaciones estéreo y demás, para trabajar en algún micrófono en modo mid-side y poder, con otros micrófonos, con los muy buenos micrófonos que tienes en el estudio, puedes hacer combinaciones muy interesantes. Te quiero preguntar en cuanto a su posición para ese objetivo, ese uso que yo le quiero dar, que es room mono, ¿dónde lo colocarías? ¿En mitad de la sala? ¿A un metro? ¿Dos metros? ¿O quizá arriba? ¿Como overhead mono? ¿Dónde crees que puede funcionar mejor? Habrá que probarlo, pero bueno, así a priori. Yo suelo utilizar un micro de room que yo suelo llamar en mis mezclas o en mis proyectos, lo suelo llamar kit, micrófono de kit. Es como una posición delante de la batería bastante bajo, como a un metro más o menos del... Sí, sí, un metro del suelo, sobre todo para conseguir una imagen de la batería con más peso, con más sustain, que el bombo suene más grande, que la caja suene más pesada. Al final, los micrófonos directos evidentemente nos dan el transiente, el impacto del instrumento, pero este tipo de micrófonos alejados, no sé, un metro o dos metros del kit, nos dan un poquito de sustain y nos dan esta profundidad en la batería y al ponerlo a esa altura no se ven tan contaminados por los platos que siempre son un hándicap a la hora de mezclar, claro. Sobre todo cuando los platos están tocados muy fuertes y colocas ese micrófono entonces en el plano que quieres es como diablos, los platos. Entonces es una buena idea colocarlo un poquito bajo para que no se vean tan afectados por los platos. Además tú al tener los platos súper altos vas a tener una claridad en el kit muy evidente. Fantástico. Como micro de mono overhead es maravilloso para poder tener tu batería abierta con tus overheads, con tu par de overheads estéreo y nunca perder la presencia de la caja del impacto con ese micrófono mono central. Seguro que también te funciona. Yo creo que al final en función de cada producción podrás escoger una manera de hacerlo funcionar u otra. Claro, fantástico. Esa es una de las novedades que vamos a tener en mi página web que es que vas a poder elegir qué micros quieres para tu producción y dónde los quieres poner. Oye, un par de preguntitas más y te dejo. Tengo tres tipos de preamps de previos aquí en el estudio unos API unos NIF 1073 y unos DAD que son los que vienen con el conversor que son previos muy transparentes. ¿Por qué previo pasarías este micrófono para ese uso que le queremos dar? Si lo utilizáramos como un micrófono de room más cercano como hablaba este micrófono kit yo lo pasaría por ejemplo por un NIF. ¿Por qué? Porque la respuesta del NIF es más lenta que la de un API e incluso más lenta que la de un DAD ¿en qué nos va a beneficiar eso? Que la respuesta al transiente va a ser mucho más amable mucho más redonda y como queríamos precisamente conseguir un sustain no queremos el transiente porque eso ya lo tenemos en los micrófonos directos lo que queremos es un micrófono que suene grande que suene pesado que tenga ese puntito de sustain y eso nos lo va a dar un NIF de una manera maravillosa. Igual como micrófono mono overhead depende del uso podríamos pasarlo igual por un API si queremos tener una agresividad en la caja de una manera muy evidente. Claro. Como uso de RUM yo lo escogería el NIF por un NIF. Bueno Alex pues gracias me has enseñado un montón de cosas sobre este micro que la verdad es que me ha costado una fortuna y la última pregunta que te quiero hacer llevo un riñón menos porque he tenido que donarlo para poder comprarlo. ¿Crees que vale lo que cuesta o cuesta lo que vale? O sea es un dinero bien invertido porque aquellos compañeros que quieran saber lo que vale solo tenéis que ir a internet y buscarlo. El nombre C12 ya dice mucho de lo que vale. Sí. ¿Crees que vale lo que cuesta? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Al final ya sabes que cualquier pregunta que me hagas de cualquier equipo de estudio de un precio desorbitado siempre es un sí porque al final como siempre comentamos lo caro suena. Lo caro suena mejor porque al final no tiene un precio caro porque sí es por su construcción por su ingeniería por todo. Al final cualquier equipo del estudio caro siempre se escucha. Evidentemente pagas una parte de la marca del prestigio evidentemente es normal pero bueno hay muchos miles de euros que pagas por su calidad yo también lo creo así y se oyen y se oyen y se oyen bueno Alex pues mil gracias por acompañarnos por tu explicación gracias a ti Tony para aquellos que queráis conocerle más a fondo ya sabéis alexcarretero.com podéis requerir de sus servicios cosa que os recomiendo y para todos aquellos que queráis contratar grabación de baterías online incluyendo el Telefunken C12 solo tenéis que contactar conmigo y preguntarme cómo gracias por todo y hasta prontito Alex hasta pronto ¡Gracias por ver el video!